El escritor Juan Goitizolo ha muerto a los 86 años de edad en su domicilio de Marrakech, rodeado de sus más allegados, según ha informado la agencia literaria Carmen Balcels. Goitizolo recibió el premio Cervantes en 2014, máximo galardón de las letras en lengua castellana. Autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística, sus primeras novelas se consideran adscritas al realismo crítico. Cultivó géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Estudió Derecho y fue asesor literario de la editorial Gallimard en París. Entre 1969 y 1975 comenzó a impartir clases de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York. Entre sus obras destacan la trilogía compuesta por Señas de Identidad en 1966, Reivindicación del Conde Don Julián, 1970, y Juan Sin Tierra en el 75. Además del Cervantes, obtuvo el premio de ensayo en poesía Octavio Paz en 2002. El Premio Nacional de las Letras Españolas en 2008. El Premio de las Artes y las Culturas de la Fundación Tres Culturas en 2009. Y el Premio Quijote en las Letras Españolas en 2010.